Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería alemana Mercedes y precisamente con su piloto el inglés Lewis Hamilton porque Mercedes quiere atar a Lewis Hamilton al menos por 3 años más y bueno, el jefe de la formación alemana Toto Wolff reconoce que están cerca de firmar un nuevo contrato y bueno, y antes de partir con el comentario de esta noticia quiero decirles que yo sigo creyendo en Hamilton para que en este segundo gran premio en Silverstone el cual se va a llamar gran premio del 70 aniversario, consiga otro triunfo más en su gran premio local para que se ponga ni más ni menos que a 3 del récord de mi favorito de infancia de toda la historia de la Fórmula 1 Michael Schumacher y bueno, y que siga luchando para que llegue a su séptimo mundial e iguale a Chumi y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, no es ningún secreto que el tiempo se va acabando y que la escudería Mercedes tiene cada vez más prisa por anunciar a sus pilotos de cara a la siguiente temporada bueno, con el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas en los últimos meses con su contrato actual las negociaciones se acercan por momentos a un acuerdo que podría ser inminente bueno, después de las palabras que el propio piloto inglés dijo en el reciente fin de semana del gran premio Gran Bretaña sobre su intención de continuar en la Fórmula 1 durante 3 años más bueno, Toto Wolff, el director de la compañía alemana en Fórmula 1 reconoció que su objetivo es mantener al británico Lewis Hamilton conseguir que el británico Lewis Hamilton prolongue su carrera junto al conjunto cuyo cuartel central se encuentra en Brackley bueno, en unas declaraciones para el canal francés de televisión Canal Más Toto Wolff ha sido bastante claro al recibir una pregunta sobre si le gustaría firmar un nuevo contrato con Hamilton hasta la temporada 2023 y bueno, contundentemente su respuesta ha sido un sí que acompañó además con estas palabras que dicen así tenemos muy buenas conversaciones, estoy bastante seguro de que pronto podremos firmar el contrato bueno, si bien es cierto que nadie se plantea dudas con respecto a la continuidad de Hamilton junto a la marca alemana Mercedes no se puede decir lo mismo del futuro de su compañero de escudería me refiero al finlandés Valtteri Bottas que pese a no estar siendo capaz de poner contra las cuerdas al competidor británico si parece estar ganándose el apoyo y la confianza del conjunto germano bueno, aunque Toto Wolff ha sido más reservado en sus palabras sobre el corredor británico reconoció que Bottas también podría estar cerca de una renovación y bueno, esto es lo que se dice bueno, Valtteri está haciendo un buen trabajo ganó la primera carrera este año la diferencia en comparación con la situación que tuvimos con Nico Rosfer y Luis es que ahora tenemos un buen ambiente es realmente positivo es productivo para los ingenieros no tenemos esa desconfianza que existió entre los otros dos en el pasado bueno, y para cerrar este video voy a responder esta pregunta que dice así ¿crees que Mercedes repetirá la alineación en 2021? yo opino que sí porque está muy sólido Mercedes como siempre desde la era híbrida desde el inicio de la era híbrida en 2014 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao